¡Ey! ¿Qué pasa, mafacas? ¿Cómo estáis? Hoy ya ni he intentado asustar a Dante porque es imposible asustar a Dante ya a estas alturas de la vida. Bueno, como podéis ver, pues me he alisado el pelo, ¿sí? Me lo he cortado un poco, tío. ¿Me lo he cortado? Solo por parecerte a mí, si es que... Sí, es lo único que quería. Me ha quedado aquí que parezco un volcán en erupción. ¿Yo parezco un cepillo? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer hoy es el matar, casarse y... ...ñikiñiki, tío. Lo que viene siendo follar de toda la vida. Entonces, tenemos aquí un bol con un montón de nombres, ¿vale? Tanto chicos como chicas. Youtubers, todos, ¿vale? Que nos ha puesto los nombres Paula Baena... Desde aquí un saludito a Paula Baena. Un saludo, Paula. Vale, bueno, vamos a empezar. ¿Estás ready? Estoy nervioso. Ah, porque aquí se encuentra el bol del salseo. Mierda. Primera tanda de nombres. Zeta, Belli Basarte y Curry. Empiezas. Vale, muy bien. Me caso con Zeta porque voy a tener una vida llena de croquetas. Y eso a mí me haría muy feliz. Mato a Curry C. Es por el pelo rojo. Y me reviento a Belli Basarte. Vamos a intentar ser un poquito más calmados, ¿sabes? Porque hay mucha gente... El tema de reventarse a la gente a lo mejor. Ah, entonces, pues... Le hago un niki-niki a Belli Basarte. Vale. Yo también me voy a casar con Zeta porque me cae muy bien y creo que nuestro matrimonio podría ser muy bonito. Mato a Curry. Lo siento, Curry. Pasa de ver uno con el pelo rojo. Básicamente, prefiero hacerle el amor apasionadamente a Belli que a ti. Continúa. ¡Vamos allá! Momentos difíciles para una persona. LP. Paula de Around the Corner. Y Juan Masaurus. Estamos en un punto de nuestra vida, chicos, en la que tenemos que tomar una decisión y la decisión tiene que ser correcta. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Nada fácil. No es fácil. Vale, vamos a ver. ¿Qué tienes? Es que, claro, hay tantas cosas que me gustaría hacer. Lo que tenemos claro es que yo sintiéndolo mucho, Juanma, te voy a sacrificar. Te quiero mucho, Juanma, lo sabes. Pero te voy a matar. Te voy a matar porque Juanma siempre me toca el culo y es algo que no me gusta. Así que por ese motivo... ¡Pum! Muerto. Aquí viene la tesitura. Casarnos y hacer el amor. Pero no puede ser con la misma persona. Eso es lo complicado. Entonces... Y además son compañeras de piso. Y encima son compañeras de piso. Bueno. Vaya. ¿Qué vas a hacer, Antonio? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso, Antonio? Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, entrenador. No quiero salir al campo. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Vas a salir ahí fuera y vas a hacer el mejor partido de tu puta vida. Porque hemos estado toda la temporada entrenando para este partido. Tienes razón, entrenador. Voy a salir ahí. Y voy a marcar el touchdown. Yo creo que ñiquiñiqui con LP. Y me caso con Paula porque el matrimonio puede ser muy bonito con Paula Baena. Paula Baena es muy maja. Tiene cosas que me puede aportar en la vida, ¿no? Y es un matrimonio. Al fin y al cabo, pues es una aventura que tienes que seguir, ¿no? Y que te aporte un... Bueno. Yo creo que Juanma es un tío muy guapo. Ese pelo que tiene. Esas gafas. Esos morritos así. ¿Quieres que os deje a solas? Con el tendedero que tenemos delante. Donde te estás imaginando a Juanma y a ti. ¿Tú, pero soy yo o el tendedero está muy bueno? Bueno, por favor. Vale. No nos desvíes. ¿Quieres que ponga el tendedero dentro del bol? Lo pongo, ¿eh? Pon el tendedero dentro del bol. Yo te mato, Juanma. ¿Me caso con Paula Baena? ¿Estás intentando interferir en mi matrimonio? Bueno, es que igual me caso con LP. ¿Eso significa que quieres acostarte con mi esposa? ¿Te casas con LP y sabes que ha tenido una aventura conmigo? ¿Y si fue antes y que vosotros estuvieseis juntos? Ah. Ah. Entonces ya no puedes decir nada. Me caso con LP y me acuesto con LP. Venga, tres nombres. Uno, dos y el tercero. Y no por ello menos importante. Hombre, es que si no, no se puede jugar. Fuck. Gio, we're on the corner. Fuck. Claudia Ayuso. Oh, my God. ¡Fu! Y Stone. ¡Bobito, bobito! ¡Oh, shit! ¡Bobito! Me caso con Gio, porque creo que tendré una vida muy feliz con ella. Teta, quedamos cuando quiera, si nos partimos la cara. Mato a Stone. Pobre Stone. No se lo va a tomar nada bien, ¿eh? Bobito, no es nada personal. Pero como verás, del otro lado tengo a Claudia Ayuso. A quien voy a reventar durante toda la noche. Tío, hemos quedado en queda ñiqui ñiqui, tío. Bueno, yo creo que mato a Stone. Lo siento, Stone. O sea, me caes bien. Ni te haría el amor. Y creo que nuestro matrimonio no duraría. Me caso con Gio, porque es muy maja. Es muy maja. Lo siento, Zeta. Y así, claro, comparto matrimonio con Zeta. Así nos enfadan, ¿sabes? ¡Oh! Y ya está, y todos felices. Y luego, pues, como ya dije en mi salseo youtuber tag, me acuesto con Claudia Ayuso. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vamos a por la siguiente y casi, casi, casi la última. Bueno. Quedan dos rondas. Por un lado, Elvisa. Elvisa. Ro en la red. Inés. Jim. Gracias por su atención. Vale, yo creo que mato a Ro en la red, porque no quiero problemas. No quiero problemas. No quiero que venga J. Belirrojo a partirme la cara, ¿sabes? Pasamos de movida. Me lance ahí un beef con sus raps y me reviento. Ro, me caes bien. Te tengo que matar. Esto es un juego, ¿vale? No haber entrado en el bol. Bueno, me caso con Elvisa, porque creo que me gustaría vivir en un mundo de fantasía lleno de color e ilusiones. Yñikiñiki con Inés. Así de sencillo. Bueno, a ver. Una decisión difícil. Es una decisión complicada. Ahora, no tenemos todo el día, ¿eh? Pues muy complicada que sea. Yo me casaba con Ro en la red. ¡Cuidado! Pero, ¿cómo resistirse a ese pelo rubio? A esa sonrisa. A esa voz tan bonita. Mataba a Elvisa. Pobre Elvisa. Así que... Ñikiñiki con Inés Jim. Sí, o sea... ¿Por qué? ¿Qué somos, gilipollas o qué? Bueno, última ronda. Última ronda. Es la última ronda. Pues última ronda tenemos a... Glowen. ¡Oh, my God! Tenemos a Laura Escanes. Y a... Ethan, go! Yo me casaba con Glowen para tener muchos bobitos juntos. Mato a Ethan. No es nada personal. Se pierde un gran youtuber en este país. Su gran edición. Su gran estilo. Y le hago el amor apasionadamente a Laura Escanes. Mato a Glowen porque no quiere hacer una colabo conmigo. Si estás viendo este vídeo, Glowen, te juro que te encontraré y te mataré. De hecho, te envié un audio anoche diciéndote exactamente lo mismo. Que cogeré tu cabeza, la cortaré y te la meteré por el mismísimo. Él podría estar sentado aquí. Tenéis a Dante. Y podría estar Glowen. ¿A quién preferís? ¿A Glowen o a Dante? Que yo te quiero mucho, Dante. Era broma. Mato a Glowen por rencor. Fin. Ya está. Me altero. Me altero. Me caso. Me caso. ¡Calla! No, quiero casarme. Quiero casarme ahora en este momento con Ethan. Considero que nuestro matrimonio podría ser muy creativo porque podría salir una boda tan creativa. Tú imagínate una boda pensada por él y por mí. Sería maravillosa y absurda. Claro, maravillosa y absurda. Sería una boda fantástica. Le haría el amor apasionadamente a Laura Escanes. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Es un simple... ¡BOOM! ¡Like! Apoyar el vídeo muy fuerte y... ¡BOOM! Ahora abajo en comentarios a quién le haríais el ñiquiñiqui, con quién os casaríais y a quién mataríais. Nada, deciros que aquí el señorito Dante tiene canal de YouTube. Ya por fin, por fin tiene canal de YouTube. Tiene canal de YouTube aquí el señorito Dante. Así que tenéis por aquí arriba o abajo en la descripción tenéis el enlace. Y nada, si no estáis suscritos al canal, pues tenéis aquí una bolita fantástica, ¿vale? Y... Está justo aquí. Está justo aquí. Aquí. Está justo aquí, ¿eh? Tú casi puedo verla, ¿eh? Tú, es que la tenemos aquí. Es que la tenemos aquí. A lo mejor deberíais darle a esta bolita. Como siempre, recordaros que le deis a la campanita de abajo para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y nada. ¡Un beso no! ¡Qué! ¡Yeeh!